No más panques, no más panques, puertos 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 ¡Doooooooooo! ¡Todos somos esto! L-L-L-L-L saladí ¡Veis a llorar! ¡Santú al alto, todos los más! ¡Veis a buscar, como tú has! ¡Vaíste con quién sabías! ¡Veis a buscar, como en el planeta delano! ¡El clube está que alas, al barrio de la moridad! ¡Veis a buscar, como en el mundo! ¡Veis a buscar, como en el mundo! ¡Veis a buscar, como en el mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es otro mamá! ¡Solta a ti te arrastra! ¡Solta a ti te arrastra! ¡Y ya se te pare, yo te lo abierta! Te amo más! ¡Solta a ti te arrastra! Es directo a una empresa, otro negocio, no velozazos más. Es corta y chingos de huella, es corta y no velozazos más. Coto privado, bonos del Estado, que el gobierno está viviente. Coto privado, para eso friscar, también la turamán de Cielo. Y con mis socios del espacio, entran los dados friscos caros. Ponemos en común las playas, y no reímos, tanto desgracia. Nada más si no estamos con detalles, nada más se ve. Vuelvo a la vida y la muerte de la gente ¡Vuelvo a la religión! Cada vez que los nuevos modelos de la gente ¡Vuelvo a la vida y la muerte de la gente! Trenamos, necesarios, negocios, negocios y negocios. Vuelvo a la vida y la muerte de la gente ¡Vuelvo a la vida y la muerte de la gente! Los que a menos bien, los perros cuidan bien, los títeres Lo distinto es que le untamos desde el juez Tanto dinero fuego, que tú vas a morir Tantas ilusiones con ventanas de la suerte Fuegos para la vida y la fuerza de la gente Tantas ilusiones con ventanas de la suerte Tantas ilusiones con ventanas de la suerte Fuegos para la vida y la fuerza de la gente Tantas ilusiones con ventanas de la suerte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!